Fiestas de San Juan en Arucas del 3 al 26 de junio del 2022. El sábado 4 se celebrará el Baile del Mauro, en la Plaza de San Juan. Arucas contará con Geray Rodríguez el domingo 5 en el Encuentro de Verseadores. Se grabará el programa Tenderete esa noche en la Plaza de San Andrés. El Festival Folclórico de San Juan festejará el 40 aniversario de la Agrupación Labrante el viernes 10, a las 9 de la noche, en la Plaza de San Juan. El sábado 11 a las 10 de la mañana tenemos la subida automovilística Bañaderos Arucas. Después vuelve la romería Ofrenda al Santo que como era tradicional partirá de la Acequia Alta a las 6 de la tarde, a continuación Parranda Canaria en la Plaza de San Juan y Animación Musical a cargo de Event Music DJ en el recinto ferial. José Vélez será el artista invitado del Encuentro de Mayores viernes 17 a las 7 y 30 de la tarde, en la Plaza de San Juan. Además, habrá humor, de la mano, entre otros, de Quique Pérez, el sábado 18 a las 8 de la tarde, en la Plaza de la Constitución. Y Verbena a las 10 de la noche con Armonía Show en la Plaza de San Juan. Las alfombras del Corpus Christi de nuevo, el domingo 19 de junio. Habrá conciertos y actuaciones musicales para todos los gustos. La noche de San Juan el 23 de junio estará amenizada por la oreja de Van Gogh y los 40 Urban Party. A las 12 de la noche Volcán de Fuegos desde la montaña de Arucas. El viernes 24 a las 6 de la tarde en la Plaza de la Constitución Concierto de los 600 y a las 9 y 30 de la noche, en la Plaza de San Juan, Santiago Auserón de Radio Futura y la Gran Canaria Big Bang.